Creo que ya no... No, no puedo aguantar más, mami. ¿Y qué pensás hacer? Me lo voy a llevar de acá. ¿Llevar? Sí, me lo voy a llevar de acá, mami. Me lo voy a llevar lejos de las luces, lejos del jam, lejos de este arboroto, lejos de su ex marido. Sí, pero ella es feliz, saldría del cine. ¿Vos lo viste? Pero conmigo va a ser más feliz, mami. Mirá, yo no lo creo. Sí, mami. Vos, yo la quiero llevar a un lugar tranquilo. Quiero... ser feliz con ella. Sí, Dani, ¿qué pensás hacer con todo esto? Esto ya lo... ya lo aprendí, mami. ¿Y? Te lo voy a dar todos. Mirá, John, es un halago, pero no lo puedo aceptar. ¿Cómo que no, mami? Sé lo que tuviste que pasar para que esto sea lo que hoy es. Exacto. Vos viste la que estuvo conmigo desde abajo. Vos viste la que vio cómo esto creció y el esfuerzo fue compartido. No fue solo mío. Mami. Mirá, John, a mí no me parece. Bueno, mami, yo acá, tengo unos papeles. Lo único que pasa es que firme vos, pero yo ahora voy a hacer unas cosas y después arreglamos esto, ¿sí? Bueno, John, yo te voy a llevar ayer, ¿sí? Bueno. ¿Por qué no? Sí, va. Chau, John. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!